Hola, mi nombre es Carla Rodríguez, soy ingeniera en electrónica y telecomunicaciones, ex estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. Quiero compartir con ustedes mi experiencia como estudiante y como ingeniera. La razón principal por la que yo elegí una carrera en el área STEM es por mi afinidad hacia las matemáticas. Bueno, como parte de mi historia les puedo contar que no me arrepiento de haber seguido esta carrera. Creo que es una de las carreras que cuenta con mayores oportunidades laborales. Cuando yo egresé, tuve la oportunidad de hacer pasantías en Huawei, así que tuve que casi inmediato viajar a Guayaquil, una de las principales ciudades aquí del Ecuador. Durante mi pasantía tuve la oportunidad a sí mismo de viajar a China por parte de Huawei, donde recibimos capacitaciones en cuanto a las últimas tecnologías que estaba desarrollando Huawei. Conocí el centro de investigación de Huawei y así mismo pude aprender un poco de mandarín. Y bueno, cuando estaba por terminal y pasantía, me ofrecieron un puesto de trabajo. Les cuento mi experiencia con la finalidad de demostrarles que una carrera de STEM tiene muchísimas oportunidades laborales. Actualmente me encuentro trabajando con redes 3G y 4G. Estamos implementando la red IMS en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, el ISP más grande del Ecuador. Somos alrededor de 15 personas en el área de CORE y bueno, soy la única mujer ingeniera de CORE en Guayaquil. En cuanto a los logros profesionales que yo me he planteado, es bueno, adquirir experiencia laboral y profundizar mis conocimientos con un máster. Quisiera que este máster sea en comunicaciones móviles o en networking, para lograr así ser una profesional con una larga trayectoria y dominio en mi área. Actualmente nos encontramos en la cuarta revolución industrial, con mercados a bases tecnológicos en robótica, inteligencia artificial, computación cuántica, internet de las cosas, autos autónomos. La demanda por profesionales con conocimientos en estas áreas aumentará en el futuro. Los profesionales en las áreas STEM no solo serán unos de los más demandados, sino algunos de los mejores remunerados. Yo creo que es importante que más mujeres se involucren en áreas STEM, no solo por razones de equidad de género. Esto va mucho más allá de la equidad de género. Si no necesitamos más mujeres para que la innovación científica vaya enfocado a toda la población. Las grandes mentes no siempre piensan igual. Quizás las mujeres nos fijamos en detalles que los hombres dejan pasar o que no consideran necesarios. La mente masculina se complementa de la mente con la mente femenina. Al unir estas grandes mentes ampliamos el conjunto de conocimientos. Al introducir, ya que estamos introduciendo nuevas perspectivas y fomentando el desarrollo de enfoques más variados. Como analizaba National Geographic, yo creo que los cambios en la atención médica ofrecen un claro ejemplo del valor que tiene la participación femenina en los avances científicos, ya que tradicionalmente los estudios científicos los realizaban médicos hombres con pacientes hombres. Entonces esto generaba muchos errores y muchas malinterpretaciones en cuanto a las dosis o a los síntomas. La introducción de las mujeres en las filas de investigaciones científicas llevó a una mejor comprensión de que el género es una variable que debe analizarse durante la atención médica y de esta forma se cambiaron las políticas y permitió a su vez salvar muchísimas vidas. Hasta que no veamos diversas perspectivas femeninas. Como una parte necesaria de la innovación no estamos alcanzando la verdadera igualdad. No lograremos la verdadera igualdad. La ciencia, la ingeniería y la tecnología son partes fundamentales para el futuro de nuestro planeta. Y ya es hora de que las mujeres tomemos el lugar que nos corresponde en la creación de este futuro. Bueno, si pudiera darle un consejo a mi versión de 17 años o 18 años, le diría que tiene que tener siempre los objetivos muy claros. Plantearse los objetivos desde ya para así evitar retrasos y evitar quizás confusiones y ponerte a trabajar en tus objetivos y en cómo vas a lograr esas metas para hacerlos realidad. Así que sigan sus sueños. No se dejen intimidar por personas que duden de su capacidad ni se dejen llevar por estereotipos. Actualmente las mujeres hemos dejado de ser invisibles. Tenemos los mismos derechos de los hombres. Pero aún nos queda mucho, mucho por mucho por luchar para lograr tener la misma participación y reconocimiento en la misma proporción que tienen los hombres. Así que todas aquellas mujeres, jóvenes y niñas que se sienten atraídas por la ciencia, la ingeniería y quieren contribuir a descubrir los misterios del universo. Así como a solucionar las necesidades de la sociedad. No se detengan. Sigan sus sueños. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!